Educación Técnico Profesional son esfuerzos que convocan a las escuelas secundarias técnicas de gestión estatal y privada de todo el país a participar en actividades académicas centradas en presentar, consolidar e integrar los conocimientos y capacidades construidas a lo largo de la trayectoria formativa de los estudiantes. Son organizadas por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica y MED. Las Olimpiadas tienen por objetivo constituir a las escuelas secundarias técnicas con un ámbito de participación en actividades académicas, instaurar la resolución de situaciones problemáticas del campo profesional técnico, favorecer el trabajo en equipos colaborativos y constituir una fuente de información significativa de las capacidades alcanzadas por los estudiantes a su egreso. Las Olimpiadas constan de dos encuentros. Cada uno se desarrollará en dos instancias. Escolar, que es la que hoy nos convoca, una jurisdiccional en la localidad de Laborde. La instancia escolar jurisdiccional, que se realiza en septiembre y octubre, es organizada por y en cada jurisdicción. En cuanto a la instancia nacional, las Olimpiadas se realizarán en la sede del INEP, que tendrá lugar en una escuela agrotécnica de la provincia de Santa Fe. Estas Olimpiadas proponen generar un ámbito de intercambio y una instancia de enseñanza y aprendizaje colaborativo, a partir de la elaboración de un trabajo que requiere se pongan en juego algunas de las capacidades profesionales del técnico en producción agropecuaria. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. En primer lugar, las felicitaciones a los alumnos. Sé que lo han tomado con mucha responsabilidad a esta Olimpíada y a los trabajos. He estado dialogando con ustedes, así que me felicitaciones a ustedes. A los profes, la verdad que este ha sido un trabajo compartido, no solo con los profes del área técnica, sino con los profes de lengua, de matemática y del área de naturales. Es un trabajo también para nosotros nuevo, porque no es la primera vez que es la instancia escolar. Así que un agradecimiento a todo el equipo de la escuela, a alumnos y profesores. Y a todos los evaluadores, muchísimas gracias por estar hoy y colaborar con nuestros futuros técnicos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.